¡Saya! ¡Saya! ¡Sí! 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 ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya, negrita! ¡Muélvete a ti! ¡Muévanse! 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 ¡Aquí está! ¡El grupo más versátil del Perú! ¡Trimara! ¡Para ti! ¿Y cómo dice? ¡Move la cabecita! ¡Ey! ¡Move la cabecita! ¡Sí! ¡Move la cabecita! ¡Ey! ¡Ahora! ¿A qué volviste otra vez? Dime, ¿a qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? ¿Qué sabes de qué perdiste? ¿Cuánto te fuiste de aquí? ¿Duraste no volver nunca? ¿Ahora regresas a mí? ¿Qué orgulloso te metiste? ¡Cantamos, cantamos! ¡No te quiero ver! ¡Ya te quedé a pasar! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Adiós, amor! ¡Y no regreses! ¡Aquí está Navidad! ¡Aquí está Navidad! ¡Molina! ¡Este es tu grupo! ¡Primara! ¡Los clásicos! ¡Para el Perú! ¡Bolivia! ¡Chile! ¡Argentina! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Adiós, amor! ¡Y no regreses! ¡El Domingo! ¡Canciones, canciones! ¡Para los compadres y las comadres! ¡Muevanse! ¡Y arriba la cerveza tos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Papalpas arriba! ¡Hé! ¡Hé! ¡ Naruto! Y esta canción, para los pasantes Salud con la rica cervecita, vamos a cantarlo Se la sabe, hombres y mujeres cantamos Mentirosa, mentirosa, ya te he visto yo Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, para qué quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Cantamos, cantamos El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? Yo vi en brazos de los dos ¿El dos de dónde? El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo, David? Y tú andabas con otro amor No, no ¡Clásicos, clásicos! Y por siempre, Muchisaca Producciones En todo el Perú ¡Arriba la cerveza! ¡Muédense! ¡Muédense! El domingo, el domingo El domingo Yo vi en brazos de los dos En la plaza El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? Y contabas con otro amor No, no ¡Eh! 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 ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse con Trimara! Para ti Estas hermosas melodías musicales Y con estudio Alfredo Coronado ¡Way! 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 ¡Muévanse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Así mi amor! El grupo más versátil Grimara 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 Hasta mi suerte, ella me ha abandonado Hasta mi amada, si a ti lo conozco No sé qué tengo, no sé qué me va a estar Estoy solito, triste llamada No sé qué tengo, no sé qué me va a estar Estoy solito, triste llamada Ahora me estoy tomando por mi mala suerte Que ya no se cruce en mi camino Ahora me estoy tomando por mi mala suerte Que ya no se cruce en mi camino ¡Hacia la vida! ¡David Molina! ¡Ya no llores, ya no llores! ¡Mejor brindemos una chelita! ¡Mávanse! ¡Mávanse! ¡Mávanse con Trimana! ¡Así! ¡Pensionera! ¡Pensionera! ¡Engañera! ¡Eso llame con locura! ¡Otra vez! ¡Pensionera! ¡Engañera! ¡Eso llame con locura! ¡Para mí! ¡Mávanse! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ey! 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 ¡Pa! ¡Aquí está la agrupación Trimana! ¡Para todo el Perú! ¡Ey! ¡Rico! ¡Salud, salud, salud, salud!